Tu dirás que son locuras al brindar mi cariño Veo que con gran cinismo quieres confundir mi amor Y sabiendo firmemente que en la vida dejaría lo que fuera de valía Por seguir tras de tu amor la otra noche bien me acuerdo Claramente me dijiste por el reproche que hiciste Me diste a comprender revelando tus caprichos de mujeres vanidosas Aunque fueras maliciosa te quiero y que voy a hacer Revelando tus caprichos de mujeres vanidosas Aunque fueras maliciosa te quiero y que voy a hacer Esperaré que tu desistas al tormento que agobia mi ser Que más podré decir si todo mi desvelo es tan solo por ti No deteñes este amor no ve que aumentaría más este sufrir No podría nunca imaginarme que esto fuera así Esperaré que tu desistas al tormento que agobia mi ser Que más podré decir si todo mi desvelo es tan solo por ti No deteñes este amor no ve que aumentaría más este sufrir No podría nunca imaginarme que esto fuera así Esperaré que tu desistas al tormento que agobia mi ser Que más podré decir si todo mi desvelo es tan solo por ti No deteñes este amor no ve que aumentaría más este sufrir No podría nunca imaginarme que esto fuera así Esperaré que tu desistas al tormento que agobia mi ser Que más podré decir si todo mi desvelo es tan solo por ti No deteñes este amor no ve que aumentaría más este sufrir No podría nunca imaginarme que esto fuera así No podría decir si todo mi desvelo es tan solo por ti No podría decir si todo mi desvelo es tan solo por ti No podría decir si todo mi desvelo es tan solo por ti No podría decir si todo mi desvelo es tan solo por ti No podría decir si todo mi desvelo es tan solo por ti No podría decir si todo mi desvelo es tan solo por ti No podría decir si todo mi desvelo es tan solo por ti No podría decir si todo mi desvelo es tan solo por ti No podría decir si todo mi desvelo es tan solo por ti No podría decir si todo mi desvelo es tan solo por ti No podría decir si todo mi desvelo es tan solo por ti